¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va? Pues nada, en este vídeo lo que vamos a hacer es probar esta cámara, la Insta360 One R. Ya había tenido una, que la destrocé, por aquí os pondré las imágenes, ahora las veréis. ¿Lo veis el picazo, no? Pues ahora mirad este. Y nada, pues esta cámara nos la ha enviado el UCA, que ha hablado con los de Insta360 y demás. Y bueno, nos ha conseguido una para Becana, otra para Anchil y otra se la ha quedado él. Y otra para mí, obviamente. Me gustaría pues abrirla, porque está todavía sin abrir. Os la enseño a vosotros, miramos lo que tiene y vamos a probarla, ¿vale? Venga. Vale, vamos a proceder al pequeño unboxing rápido y conciso. Palo selfie, batería, cámara y accesorios. Patarjeta SD, no, transición rápida, ¿eh? Vale, cojonudo, aquí veis todo. El cable, esto para no lavar los objetivos, la pantallita. Los objetivos dobles estos, un objetivo normal como el que es el de GoPro. Esto para proteger la cacharrita, ¿vale? Fácil. A ver, ¿qué más? Las dos baterías, la carcasa, el palo selfie. Y esto, todos los tipos de accesorios, que hay un montón de cosas que me vine como en la otra cámara. ¿Y qué más? Creo que ya está todo. La tarjeta SD y unas pegatillas que probablemente me las ponga la tabla. Y eso, bueno, vamos a patinar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, lo íbamos a grabar en la sesión. ¿Te imaginas que me hubiera caído? Vamos a intentar hacer un bordillo que nunca me he hecho. Me lo voy a intentar deboar. Eso sí de allí. Ahora os hago unos planos y vamos a intentar a ver si me lo puedo hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 la puta como han quedado con 6 o 10 metros como muchos 6 o 7 joder si va bien eh me cago en la puta tío se molaría un puñado hacerlo eh nunca me lo he hecho tío creo que de zaragoza el único que se lo ha hecho es lucea y del mundo lucea y jordan aquí el pincher lua seamos los únicos que lo hacemos vale estoy rayando un huevo porque como estoy sujetando la cámara me rayo en plan de a ver si me caigo y la reviento y ahora estáis con el objetivo de 360 voy a cambiarlo al objetivo normal así también lo probamos y a ver si sale el no 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 ¡Suscríbete! 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 Para que veáis lo estrecho que es. Igualdad tiene intentos. Tiene como 5 dedos, más o menos. O sea, casi es como una barandilla. Es la primera vez que lo hago. Hemos venido de día y casi nos vamos de noche. Bueno, igual se ve de día todavía. Pero bueno, ya es el atardecer. Vamos a probarlo en otros sitios. Bueno chicos, como ya sabéis, ya no sé lo que decir. Así que lo va a decir todo Ana a partir de ahora. Es la youtuber de hoy, ¿vale? Hoy va a coger el mando Ana. Bueno chicos, como hoy no he podido probar la cámara patinando, he decidido bajarme al centro con Ana para dar una vuelta y probar cómo graba la cámara de noche. Ana se estará diciendo lo que se pueda. Por cierto, os dejo aquí abajo el enlace a Lonelyfans de Ana. Bueno, no sé cómo se estará bien. Supongo que bien. Voy a echar el palo. Igual miran un poco raro. Me he acercado aquí la cámara, probablemente me habréis visto como una cabra montesa, ¿sabes? Hemos llegado a la Plaza del Pilar, supongo que estaréis viendo algo súper guapo o igual estáis viendo una mierda. No lo sé. Supongo que estará guay. Que aunque sea de noche se verá algo bonito. No sé. Aquí hay mucho menos luz, además hay algo de niebla. No sé cómo se verá. Me apetecía probarlo pasando un puente. A ver qué tal se ve. ¿Se verá el Pilar? El Pilar, maño. Vamos a probarlo ahora en el otro puente. Es que no sé si se verá algo bien, eh. O sea, si no se verá bien, pero tampoco te voy a echar. Aparte de que hace puta niebla también está un poquillo de noche. Un poquillo. Un poquillo de noche, es verdad. Es que igual son las 8, eh. Literalmente son las 6 y 37. No sé. Yo odio el puto invierno porque no nos dejan luz para patinar. Es lencería. No sé si no lo harán. 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 Vale, chicos. Ha sido un poco raro. Estoy con casco. Estoy trabajando. Vale. Quiero que en este vídeo, aparte de patín, también se vean diferentes cosas. Así que, bueno. He venido a trabajar. Me he traído la cámara. Vamos a ver qué tomas se pueden hacer. Let's go. Vale, chavales. Estoy en un cuarto. Cuarto piso. Me mola un montón. Lo que se tiene aquí. Me no va liada. Lo que se tiene aquí es. Lo que se tiene aquí es. Lo que se tiene aquí. Me quiero decir que... Lo que se tiene aquí es... ¡Bajando a picante! Lo que se tiene aquí... Por fin, por fin puedo patinar. ¿Cuánto tiempo llevo sin patinar? Cerca de... Señora, póngase la mascarilla. Y una semana sin poder hacer nada. Pues nos hemos levantado Tajo pronto porque hicimos fiesta. Por fin voy a poder grabar algo para este vídeo. Que igual llevo un mes intentándolo grabar. Me cago en la p***. Hace Tajo de frío. Vamos a grabar. Espero que no estén muy mojados los módulos. Venía aquí al portillo. Está ahí movidicas para grindar y por ahí. Pero que cojones es eso? ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado y demás. Que no! Voy a hacerme el truco que os prometido. Bueno, para el que no sepa de lo que estoy hablando. Os dejaré por aquí en algún sitio el enlace del anterior vídeo y demás. Para que lo vayáis a ver, ¿vale? Vamos a ello, bros. Dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!